Me voy a la otra mesa porque ya está con nosotros, perdón chicos que le estoy haciendo este lío, pero bueno, esto es así. Ya está con nosotros el doctor, el fiscal Di Mayo, porque quiero contarles algo que me sucedió que realmente uno a veces se asusta y creo que con justa razón. Primero quiero agradecerle, doctor, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, doblemente quiero agradecerle porque no es fácil traer a un abogado y mucho menos a un fiscal. He hablado con el fiscal general de la Nación, pero hablar con un fiscal en Neuquén me cuesta un huevo y medio, la verdad, para ser así franco como soy yo. Por eso le agradezco doblemente. Doctor, el viernes de la semana pasada me llamaba el secretario de la fiscalía y me decía, o la secretaria, no recuerdo quién era, y me citaba para el día lunes, para este lunes de esta semana, porque me iban a hacer una declaración testimonial por lo que se había escuchado en el programa de radio y de televisión, donde Peralta se hacía responsable de lo que había pasado el 24 de marzo. El lunes me presento a la fiscalía y me dicen, el fiscal Di Mayo no tiene más nada que ver con esto, le han sacado la causa. Yo digo, ¿cuál es el poder? ¿Tanto poder tiene Sainu y los derechos humanos? Bien, ante todo le voy a rechazar el agradecimiento doble que usted refería recién porque creo que es una obligación de los fiscales como funcionarios públicos, pese a que yo no soy muy, digamos, afecto a tener una exposición mediática. En mi función creo que eso en alguna medida me desmerece, en el sentido de que me dificulta el trabajo. ¿Un cafecito? Sí, sí, le acepto. Un cafecito, por favor. Gracias. Pero lo cierto es que nosotros como funcionarios públicos tenemos en algunas oportunidades como esta, en donde se está tratando o investigando un hecho de cierta connotación, como fueron los ocurridos durante el 24 de marzo, de brindar explicaciones a la comunidad y por esa razón estoy aquí presente. O sea, a través de la prensa de tratar de dar en alguna medida explicaciones que hubiese querido que se me soliciten dentro del ámbito interno del Poder Judicial no se me requirieron para disponer mi sumario administrativo. Bueno, yo no he sido separado de las investigaciones. Esto sucedió de la siguiente forma. El día jueves, si no mal recuerdo, 8 de abril, a mí se me requiere a través de la Fiscalía de Superintendencia, que está a cargo de la doctora Pinoquieto, fotocopias de las investigaciones que yo estaba realizando en relación a los hechos del 24 de marzo. Yo la facilito a través de los fiscales adjuntos a estas fotocopias y tengo una charla con la doctora respecto de si era necesario o no dejar constancia. De eso me dijo que era una mera cuestión interna. Lo tomé así y lo dejé así. El día viernes, o sea, el día siguiente, a última hora, aproximadamente 13.45, la doctora me llama a su despacho y me informa de que el fiscal del Tribunal Superior había recibido una denuncia ese día y que había dispuesto, por un lado, pedirle un sumario administrativo. ¿Una denuncia de...? Una denuncia formulada por un grupo de asociaciones u organizaciones, entre ellas, Cainuco, Derechos Humanos, Aten, creo que estaba Proyecto Sur y otros más. Se me dio copia de esa denuncia, pero no tengo presente quiénes son en total los que lo firmaron porque le sigo comentando. Bueno, pide, por un lado, a consecuencia de esta denuncia, solicitar un sumario administrativo para mi persona a los fines de determinar si había algún abuso funcional en mi tarea durante el día 24 de marzo y, a su vez, me exige que me separe o quede apartado de las investigaciones. Yo me notifico de ello, me dan copia de esto que resuelve el fiscal y de la denuncia consecuente. Entonces, tuvimos un intercambio de palabras con la doctora en cuanto a qué investigaciones, porque yo llevaba tres investigaciones a ese entonces. Yo inicio de oficio una investigación el mismo día, 25 de marzo, o sea, el otro día, cuando el juez Muñoz decide disponer la libertad de estas personas demoradas y no indagarlas, pese a que yo lo había solicitado por escrito esta situación. Yo he decidido, paralelamente, comenzar una investigación con un objeto procesal diferente al que está actuando el doctor Muñoz. Ya lo voy a explicar. Por el otro lado, yo tenía otra investigación que se había motivado en denuncias de gente que fue trasladada a la unidad 11 por supuestas torturas o vejaciones. Sí, sí, de todo le ponen. ¿Usted dijo que había que trasladarlos? Yo jamás dije que había que trasladarlos. Hoy ya dicen que sí. Bien, no tengo presente la totalidad de la denuncia porque yo tomé una decisión el mismo día lunes, a mí me notifican de esto el viernes, y el lunes yo tomo una decisión. Lo primero que hago, apenas llego a mi oficina, es llevar todas las actuaciones en fotocopia al Tribunal Superior de Justicia y pedir yo mismo que se me someta a un sumario administrativo. Bajo el convencimiento de que, dado que nuestra tarea es la requerente y previo a ello tenemos que investigar, yo no me puedo oponer bajo ningún punto de vista que se me investigue. Lo que sí es cierto, y también lo dije, la nota la dirigí al Presidente del Tribunal Superior, hubiese sido interesante que se me pidan explicaciones antes de disponer medidas como las que se dispusieron en ese momento. ¿Por qué se supuso que yo fui separado de todas? Porque yo interpreté que si me apartaban de la denuncia que formulaban personas que estuvieron alojadas en la U11, probablemente ellos, no digo todos, pero algunos se han imputado en las otras causas. Entonces, ¿qué hice? Le puse a disposición las tres causas que yo llevaba. La que formé el día 25, la que se formó a consecuencia de las denuncias de torturas, y otra que me formuló el Secretario de Estado de Seguridad con el patrocinio del Fiscal de Estado. ¿Le puedo hacer una pregunta? Me quedan dos minutitos nada más, doctor. Pero me gustaría que la gente que nos está escuchando algo le quede claro. Cuando detiene a una persona, yo creo, corríjame si me equivoco, que se le hace un estudio médico, o se lo lleva a un hospital para verificar cómo está el estado de salud, y cuando se lo libera, exactamente lo mismo. ¿En algún caso hubo alguna notificación de que alguno hubiera sido torturado, o golpeado, o lastimado? Mire, el tema de las torturas, yo he sido separado de esta causa, así que corresponde al doctor Maitini que conteste esa respuesta. Lo que sí le puedo asegurar es que las personas que ingresaron a la Comisaría Primera, en mi presencia, porque yo estaba allí no para encubrir policía, sino para fiscalizar como corresponde la tarea de los funcionarios policiales, tuvieron lesiones de carácter leve. Yo las constaté personalmente estando en presencia del médico, y por otra parte, luego les facilité a dos abogados de Zainuco, cosa que no había ocurrido antes, el derecho de audiencia para que tomen contacto con los detenidos y estos se puedan comunicar con sus familiares, y allí pude nuevamente verificar las lesiones. Lesiones que son propias del contexto donde fueron aprendidos. O sea, esto fue un hecho tremendamente violento. Mi intención es... No que se golpearon dentro de la Comisaría. A mí, yo no he visto un policía golpear dentro de la Comisaría. Creo que, en alguna medida, no solamente la denuncia de Zainuco es falsa, sino también es interesada. ¿Interesada en qué sentido? En querer excluirme de la investigación de esta causa, porque evidentemente, sin que yo haya perdido la objetividad, yo no he visto a ningún policía golpear a las personas que fueron detenidas. Como así, tampoco yo di orden de que estas personas sean trasladadas a la U11. Antes de esta denuncia, yo había tomado declaraciones testimoniales a través del fiscal adjunto. Yo no intervine. Y en una de las investigaciones hay dos declaraciones fundamentales. Los dos segundos del jefe del operativo, que dicen concretamente que la decisión de trasladarlos obedeció a la falta de lugar dentro de las distintas comisiones del centro y, por razones que, en alguna medida, son de carácter administrativo, del procedimiento que ellos habían programado, diagramado para custodiar, digamos, las instalaciones del ejército, se había dispuesto que, en caso de que las personas sean detenidas por cometer algún ilícito, iban a ser trasladadas a un pabellón nuevo, sin habilitar, sin contacto con el resto de la población carcelaria, en la unidad de detención 11. Hubo un error, yo se lo puedo afirmar que hubo un error, porque he tomado contacto personal de estos días con la oficial que elabora la comunicación preventiva del juez, que dice que fueron trasladados por decisión mía. Hubo un error, esta mujer no durmió durante toda la noche trabajando y haciendo todos los papeles que corresponden al sumario, y ella me acaba de decir que pudo haberse equivocado y que sí sabe y le consta que esto fue una decisión policial. La última, ¿quieren apartarlo de la causa? Evidentemente me han apartado por una decisión intempestiva, porque hubiese sido bueno que primero me pidan aclaraciones y luego tomen las medidas. Sin embargo, bueno, no solamente se me pidió el sumario administrativo, sino que antes de que ejerza el derecho de defensa y de las explicaciones que correspondan, fui apartado de la causa de la unidad 11. Continúo con, digamos, el mismo compromiso que antes en la investigación de las causas que yo calificé como intimidación pública, que son todos los delitos ocurridos durante la noche del 24 de marzo. Gracias por haber venido, Vento. Vuelvo a repetirle, es mi obligación informar a través de la prensa, la comunidad, cuáles son las obligaciones y cuáles son, digamos, los actos públicos que cumple un funcionario, como en este caso me toca hacerlo. Gracias, le repito. Nos vamos a una pausa bien cortita. No te vayas porque ahora sí no te pierdas la sorpresa.